Bueno, estamos a punto de iniciar otra entrevista más, aquí en las artesanías de Huachocchi, pero decidí invitarle a mi muy buena amiga Nancy, un buen furtivo espirituoso de frutos rojos. Entonces se los estoy preparando para que vean y lo prueben, que está muy deli. Mucho cuidado nada más porque luego lo agito de más, con cuidado que no se vea la marca tampoco. Entonces, se le echa una onzita del furtivo espirituoso aproximada. Acá le vamos a echar también medio limón. Ya quedó. Vamos a echar otra media onzita por acá. Y ahora vamos a combinarlo con agüita mineral. Ya sé yo. Ya se me salgo a la boca. Bueno, entonces ya estamos listos para empezar la entrevista. ¡Suscríbete! 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 Amigos, pues estamos en otro lugar más aquí en Huachochi Con Nancy Chaparro, ¿verdad? De las artesanías de Huachochi Por ahí les va a estar saliendo un videíto de cómo es este lugar Que está muy rico, muy bonito Y aparte que es el lugar que tiene más artesanías aquí en la ciudad Entonces me llamó mucho la atención y quise platicar con ella Para que nos contara la historia de cómo inicia este proyecto de estas artesanías Nancy, si nos puedes contar Sí, claro que sí La tienda empezó más o menos como en el año de 1968 ¡Wow! La inició mi papá, conocido como Don Chano Chaparro Don Chano Chaparro Tuve el gusto de conocerlo Sí, él pues siempre le gustaba mucho lo que era la tradición de Tadamuri Y él pues compraba Muy recomendable, esa cámara que les compraba, se quedó esa costumbre Se quedó la costumbre que todo lo que le traían los Tadamur a los Rana Moritz Él compraba todo lo que le traían Él me platicaba que empezó a coleccionar Tenía en otra tienda al principio Y ya los clientes venían y hacían por comprar lo que él tenía Entonces poco a poco él se fue haciendo ya como negocio Sí, claro Y me dices que fue en el 68 En el 68 ¿Cuánto es? ¿Es el 68? ¿Es el 68? Es como 50, 60 y tantos años Casi 60 años ¡Wow! 50 y... Híjole, es que sí es Sí, ya tiene bastante, bastante tiempo ¿Y en qué año fue cuando? Ya después de ser así como que estar coleccionando Que dijo, ya voy a ponerlo ¿O cómo fue que él decidió ya ponerlo como tienda como tal Y no tanto de estar coleccionando? En el... En 1968 Fue ahí, o sea, desde antes ya lo hacía Se inició la tienda de artesanos Ah, qué padre Sí, él desde antes siempre... Le gustaban mucho las curiosidades Entonces a él le gustaban tenerlo Y pues tú creciste Sí Aquí crecí yo Qué padre Y desde chiquilla andabas aquí Pues ya teniendo a la gente Imagino que ya también andabas empapándote de todo esto Así es, mi hermana Ella tiene más el don Ella era la que más le ayudaba a mi papá a grabar así cositas Yo pues sí ayudaba un poquito en la tienda Oh, qué padre Oye, cuéntame un poco más de tu hermana lo que hace Me decía detrás de la cámara que ella también hace grabar los que graba, ¿no? Sí, ella trabaja ahorita el teo grabado Lo que es también al óleo, pinta al óleo Y algunas otras técnicas Algunos cuadros que se pueden ver en la tienda Ah, ok, de los que estuvimos grabando Ella es la que los hace Los cuadros que están aquí El cuadro que está en la escalera arriba Sí Wow, está padrísimo Ese cuadro me encantó De que entré y dije, hijo de ese cuadro está hermosísimo Pues todo un artista Todo un artista, ¿verdad? Oye, ¿y en qué momento te empiezas a meter tú ya a este negocio? Sé que es herencia familiar Pero desde chica fue que decidiste meterte Y seguir con la tradición familiar de tener la tienda de artesanías O ya posteriormente, ¿qué te pasa en la herencia de la tienda? Pues en sí, siempre estuvimos involucradas un poquito Sí Totalmente familiar La tienda, sí Le ayudábamos a mi papá Siempre Pues éramos los tres Mi hermana, mi papá Y yo Entonces Atender la tienda Y bueno Ya puse yo otro negocio Y mi hermana siempre fue la que más La que se metió en esto Ok Oye, me llega de repente, no sé Si te meto aquí en un embrollo Me imagino pues viene todo tipo de turismo, ¿verdad? Todo tipo de turismo ¿Te hayan dado algún famoso aquí a comprar? Pues sí ha venido este Como políticos Algunos han venido Desde gobernadores Hasta presidente de la república también ¿En serio? Bueno, antes de ser aquí estuvo Ándale También han venido Algunos famosos, sí Algunos Importantes Este ¿Cómo se llama? Romenio Ah, ya sé quién Romenio Sí, 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 sí Te quiero tener el gusto De conocerlo Y de poder grabar con él Y pues sí, casi Casi todas las personas que vienen a Huachochi Llegan a la tienda Sí, pues es que es una tienda Creo, lo siento así, emblemática de este lugar Yo cada vez que vengo Digo, voy a pasar a esa tienda Pero hasta esta ocasión Se dio el momento de decir Bueno, ya ahora sí vamos a grabar Y contar la historia Porque ya son muchas vueltas Y no se había podido O sea, no habíamos coincidido Para poder grabar aquí Pero qué padre conocer esta historia Qué padre ver todo este arte Y ver que es Familiar totalmente Y que viene ya Es por generaciones Por ponerle algún nombre así Decidimos, mi hermana y yo Este, continuar con el negocio Mi papá tiene poco que falleció Entonces Porque él tenía la ilusión Él decía que un día Iba a poner un museo Y sí, tiene Hay piezas únicas Ya hace muy tiempo De más de 60 años Sí, te creo La verdad yo me he quedado impactado Con los trabajos que he visto aquí ¡Wow! ¡Qué trabajo! Entonces Pues Era Dios que lo permitió A él algún día Poder lograr eso Pues para allá va Que con tanto amor Pues él Él amaba la cultura raramón Y ese amor pues Se los transmitió Todo lo transmitió Qué padre Si le pudieras Lo pudieras decir En una sola palabra Este negocio Este que esté ahora ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo describiría? Con una sola palabra No sé Tiene tanto significado Para mí Este negocio Muy bien ¿Qué significa para ti? Se va a llegar A mi pronto Se vale Se vale Más que todo Es amor 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 a lo que mi padre amaba Sí Claro Y se siente Que siga Que no se acabe Y continúa Por lo que él tanto Luchó Es que Es un lugar En verdad hermoso O sea yo desde la primera vez Que entré aquí Dicí wow Está muy bonito el lugar Tienen mucha variedad Y se ve Pero tuve el gusto De conocerlo Hasta la vibra Que tenía para atender a la gente Para hacer ese match Con la gente Con el turismo Y todo Que todo el mundo se acuerda Yo creo que si viene Todo el mundo se acuerda de él De hecho sí Sí Cada cliente que llega Y que Tuve la oportunidad De conocerlo Siempre habla O me platica Alguna anécdota Sí Sí te creo Y eso es muy bonito Y se atendido Claro Claro Totalmente Oye Para decirles Con más claridad A la gente Donde están ubicados Nos pudieras decir Para que la gente Cuando venga Aquí a Huachochis Diga Ah pues no batalle Y me voy directo para allá Sí Está a un lado De la presidencia municipal En frente de la plaza municipal Yo dije que la plaza centrada Por eso te decía Dije no No le conocí el nombre exacto Estamos en el centro de Huachochis Entonces pues Ya saben No hay Pretexto Para Para dejar de venir aquí Cuando vengan a A visitar Huachochis Nancy Me gustaría que me contaras Una anécdota Padre Y una anécdota de nervios A lo mejor Que han tenido aquí En este lugar Porque Muchísimas han tenido Imagino Por tantos clientes Que tienen ustedes Pero una que te haya marcado Que digas Que bonito se siente esto Ya sea que Que hayas visto Que haya pasado Con tu señor padre En paz descanse O que la hayas vivido tú Y también otra Que haya sido Una situación De que Híjole Este cliente Que Sí Pues Han sido Han sido más Las experiencias Bonitas Vean Le digo Pues El El escuchar a las personas Hablar Bien De mi padre Claro Este Los anécdotas Le digo Cada frase Él tenía frases Para todo Eso Es hermoso Bonito Claro 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 Y Pues se siente bien Escuchar que hable Unido a tu señor padre Así Así como hay gente Pues también Que tuvo Ah Pues ¿Algún roce vale? Se vale ¿No? Sí Al fin y al cabo No somos monedita de oro Así es Sí Oye Nancy Ya para irnos A cerrar Este capítulo Me gustaría Que Nos compartieras Algún consejo Que le pudieras dar A la gente Que está queriendo Poner un negocio Que ya lo tienen Pero Pues si vale Y se quieren Como que Ay Me quiero rajar Este Algún Algún consejo Que les pudieras dar Para Para que sigan Adelante con su negocio Pues Eh Aquí lo que nos mantiene Fuertes Es El amor La dedicación Y que realmente Le guste A tu bloqueas Entonces Cuando está Eso No es difícil Por el corazón Así es Bueno Pues Nancy Entonces ya para Para cerrar este capítulo Me gustaría brindar contigo Que no lo No lo mencioné al inicio Nuestro buen patrocinador Furtivo Que le dimos De probar a Nancy Nancy Salud Sí Esperemos que te guste Oh Música A mí me encanta Furtivo Este es el de frutos rojos Amigos Pues ya saben Este capítulo Ha llegado a su final Eh Tienen que venir A conocer esta tienda Es la mejor tienda En Huachoche No pueden dejar de venir ¿Verdad Nancy? Así es Y amigos Ya saben A mí me pueden encontrar En todas mis redes sociales Como Danny Davila TV En Facebook En Instagram Y en Youtube Nos vemos En el siguiente video Bye 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 Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente Noble y real Viva Chihuahua Viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soltón Viva Chihuahua Viva Chihuahua Tierra bendita Bañada de luna y de sol Así es Chihuahua Norte Y así en orte